Grupo Cero Televisión Buenas noches queridos telespectadores, como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos a un invitado que es además un amigo que es Boris, Boris Chamas ¿Qué tal Boris? ¿Cómo estás? Hola Alejandra, buenos días, encantado de estar contigo Muy bien, bueno Boris es health coach y se formó en el Instituto de Nutrición Integrativa en Nueva York y también tiene formación en suplementación ortomolecular por la ESI, por la Escuela de Salud Integrativa y ha escrito dos libros, El Poder del Alimento y El Poder del Alimento Cocina Vital muy interesantes por cierto, que los recomiendo mucho lo hemos traído hoy aquí porque hemos hablado de muchos tipos de dieta en nuestro programa hemos hablado de dieta antiinflamatoria, hemos hablado de dieta cetogénica y hoy queríamos hablar de dieta vegana y con Boris es un superespecialista, aparte de que es un vegano desde hace muchos años tiene la experiencia personal que es muy importante, pero además es muy estudioso y nos va a decir muchas cosas interesantes sobre la dieta vegana bueno, lo primero de todo Boris, pues para la gente que se esté planteando hacer una dieta vegana pero que tengas ciertos temores, ¿cuáles son las ventajas que aporta la dieta vegana con respecto a una dieta, a otras dietas, ¿no? por ejemplo, a la dieta mediterránea habitual que tomamos sí, bueno, sobre la dieta vegana podríamos, podría hablar horas la verdad, sus ventajas van en diferentes aspectos de la vida porque digamos que el veganismo más que simplemente una dieta es algo que va más allá las ventajas desde el punto de vista nutricionales de las cuales puedo hablar un poco ahora pero también ventajas desde el punto de vista emocional desde el punto de vista de conexión interna desde el punto de vista de cómo nos relacionamos con los demás y medioambiental también, ¿no? Sí, y por supuesto el tema medioambiental del cual se ha hablado hoy mucho pero por ejemplo, simplemente una hamburguesa producir una hamburguesa, la carne para una hamburguesa consume 24.000 litros de agua sin decir de el impacto brutal de ese procesamiento en residuos tóxicos para las aguas y para los acuíferos del planeta es decir, bueno, esos temas medioambientales también son muy extensos la contaminación, etcétera Para hacer un recorte hoy aquí pues lo que aporta de ventaja sobre la salud global como tú decías tradicionalmente pero también hay ciertos estudios que dicen que mejora la supervivencia a largo plazo que reduce mucho la incidencia de ciertos procesos cáncer, etcétera, de enfermedades inflamatorias Se habla, por ejemplo, de un 75% de menor riesgo de enfermedades coronarias de 5 veces menos riesgo de cáncer y no es que se hable ahí ya hoy en día cientos de estudios comparando poblaciones omnívoras con poblaciones vegetarianas o veganas desde el famoso libro de las zonas azules hasta estudios, el estudio china y bueno, hay multitud de estudios en los que nos podríamos basar pero, ¿por qué las plantas? es decir, ¿por qué realmente un vegano tiene mejor salud? pues la verdad es que en las plantas está, por ejemplo la mayor capacidad antioxidante de todos los alimentos del planeta y en plantas tengo que, me gusta incluir también a las algas porque las algas pues son los mayores transformadores de la luz solar en clorofila y en ese reino vegetal está la mayor capacidad antioxidante la mayor, digamos, la menor densidad nutricional en cuanto a calorías pero la mayor densidad nutricional en cuanto a aporte de nutrientes digamos que son dos temas muy importantes consumiendo muchas plantas yo puedo a la vez consumir muy pocas calorías pero sí calorías llenas de nutrientes las enzimas, por ejemplo, que cada vez sabemos más sobre ellas y la importancia en el funcionamiento fisiológico del cuerpo están fundamentalmente en las plantas también a nivel del microbioma las plantas son las que nos ayudan a formar un microbioma bueno por el contrario, la ingesta de proteína animal nos viene a dar mucha, digamos, bacteria patógena sobrecrecimiento de proteolíticas, ¿no? entonces, pues digamos que a nivel del aporte de las plantas ahora no he hablado, por ejemplo, es que digo, podría hablar horas pero no he hablado del aporte de fibra te traeremos otra vez del aporte de agua, del aporte de fibra del aporte de vitaminas perdóname Boris, estaba leyendo justo ayer que como estamos ahora con la crisis del trigo con esta cuestión de Ucrania y aparte que el trigo, bueno, ya sabemos que entre que es de mala calidad tiene muchísimo glifosato y está modificado genéticamente pues es un alimento que ya tenemos que ir quitando de nuestra dieta pero hablaban de la zostera la zostera es un cereal una gramínea pero que crece en el mar que no necesita pesticidas que no necesita fertilizantes entonces están investigando en la Universidad de Murcia sobre esta variante de cereal, de gramínea es muy interesante, me parece sí, sí, sí es que bueno, el abanico es cada vez más grande y hoy que se están redescubriendo semillas que ya se han reintroducido también en la en el, digamos, en los mercados aquí en Europa como el camut, como la espelta bueno, que aunque llevan gluten pues es un gluten no modificado genéticamente porque, bueno, personalmente creo que el tema del gluten viene derivado sobre todo de la manipulación genética de todo lo que se consume mayoritariamente entonces, sí, hay cada vez más variedades de planta y de algas en el mar y de este caso que mencionas tú también que nos aportan nuevos nutrientes en mayor densidad y que, bueno, lo sabían desde los antes los incas, por ejemplo, usaban el alga chlorela y la usaban extensamente también y otras variedades de microalgas como fuente de proteína porque esa, y el que esté pensando en megalismo siempre viene la pregunta y de dónde saco las proteínas y pues creo que el mejor ejemplo es que los animales son sólo son sólo un intermediario entre la luz del sol que las plantas convierten en clorofila y luego que convierten en proteína y los animales son sólo intermediarios que comen esas plantas y que los seres humanos han terminado comiendo esos animales que a su vez se alimentan de plantas por lo tanto, la proteína está en lo verde está clarísimo hoy tenemos un consumo de proteína sobredimensionado estamos consumiendo 30-40% de las calorías en proteína cuando perfectamente viviríamos entre un 8 y un 10% Estaba pensando justo en un estudio muy interesante sobre insuficiencia renal sobre dieta vegana en insuficiencia renal las proteínas animales son mucho más respetuosos con la función renal y reducen mucho el deterioro de la creatinina los pacientes con insuficiencia renal que toman dietas veganas deterioran la creatinina muchísimo más lento que los pacientes que toman proteína animal parece muy interesante también pero la calidad de la proteína es diferente es una calidad bueno, es que fisiológicamente y viene el tema de nuestra adaptación fisiológica para comer carne ha habido una, digamos mala ciencia desde hace mucho tiempo que se basaba en que los fósiles de las armas que se encontraban eran para para cazar pero en la tecnología que hay hoy que se está utilizando para analizar los huesos de esos de esos fósiles que se han encontrado de restos humanos muy antiguos pues ya ya hay estudios uno de ellos hecho por Scientific American publicado hace relativamente poco donde se demuestra que el ser humano era mayoritariamente vegetariano porque y bueno nuestra fisiología nos lo dice tenemos un intestino largo la fisiología de nuestra boca la no producción de vitamina C somos los animales herbívoros no nosotros en este caso no producimos la vitamina C porque tenemos que alimentarnos de fruta y de verdura donde encontramos esa vitamina si lo pudiera si pudiéramos prescindir de ella es decir si pudiéramos estuviéramos hechos para comer carne produciríamos vitamina C como los carnívoros pero no lo hacemos es decir hay una extensa lista de adaptaciones fisiológicas que que no tenemos para ser carnívoros sencillamente y Boris si alguien quisiera comenzar una dieta vegana que por supuesto le recomiendo que siempre se se no vaya a un especialista para que para que le oriente ¿no? ¿qué déficit nutricional tendría que evitar? yo sé que esto es también un mito que los los un vegano con una buena microbiota no tiene por qué tener déficit nutricional pero que habría que mirar muy precisamente para que para que esa persona no tuviera déficit si fundamentalmente aconsejaría suplementar la la B12 básicamente por el nivel de de limpieza para decirlo de una manera sencilla al homogenizar al pasteurizar todo el alimento hoy es muy difícil que tengamos la vitamina B12 si no la suplementamos incluso también para los omnívoros es difícil mantener ese nivel de B12 correcto entonces básicamente eso aparte de eso la suplementación de la vitamina B3 que es para todo el mundo pero pero digamos fundamental la B12 eso sí y y sobre todo si alguien va a empezar en la dieta vegana yo lo que me carecería es que no no nos convertamos de omnívoros a harinarianos porque es el tránsito es la siguiente pregunta que la mayoría de la gente hace es dejar de comer carne y llenarse de pizza y postres y eso pues evidentemente no es saludable o sea que no solamente dejar de comer carne sino también seguir haciendo en cierta medida una dieta antiinflamatoria ¿no? evitando una dieta basada en plantas pero donde predomine el verde básicamente es tan sencillo como eso es una dieta en la que la mayor parte de lo que yo consumo sean alimentos vegetales sean verduras sean frutas y cuando cuando el centro de esa dieta es lo verde pues ya puedo ir añadiendo algunas algunas otras cosas ¿no? las leguminosas las grasas buenas importantísimas en una dieta vegana incluso en una dieta cetogénica vegana que se puede hacer muy bien también pues que personalmente yo la hago la mayor parte del tiempo pero fundamentalmente eso no pasarnos a ser harinarianos pasarnos a ser veganos o vegetarianos pero cuando soy vegano no que mi componente mayor no sean las harinas y hoy en día hay mucha información de hecho yo en mis libros la doy muy extensa en el poder del alimento pero hay muchísimos vídeos hoy en día ser vegetariano es muy fácil cuando yo empecé hace 35 años éramos bichos raros hoy en día y no había información yo fui de los que justamente empezó comiendo pues harinas lácteos y bueno ya después cuando fui aprendiendo cambié por supuesto esa alimentación pero sí hoy en día hay una moda hacia el veganismo entonces hay que si mi decisión ya sea por motivos medioambientales por motivos animales de cuidado animal de conciencias con el planeta me quiero cambiar tengo que hacerlo bien no se puede no se puede ir a la a una mala dieta vegana porque eso no es bueno para la salud claro y tampoco hacerlo por modas sino por convicción realmente de cualquier tipo por salud por lo que sea por la decisión que sea mi experiencia en general perdón es que cuando yo arranco a hacer una dieta vegana la gran mayoría de la gente no regresa atrás y vemos casos porque hablando de moda pues tenemos hoy a las hermanas williams a louis hamilton a noval jokovic que eso es otro prejuicio ¿no? que no se podía ser deportista de élite comiendo vegano que necesitaban proteínas que necesitaban sí y hoy sabemos que es todo lo contrario la proteína no solo es de mejor calidad es que al no generar la toxicidad que generan los animales en todo el proceso digestivo pues el nivel de energía disponible es mucho mayor y ahí bueno no solamente estos deportistas de élite conocidos muchos otros no tan conocidos como el récord mundial de alzado de peso el atletas olímpicos en ciclismo en bueno Carl Lewis que fue declarado el mejor deportista del siglo pasado fue vegetariano toda su vida y también siempre lo digo Albert Einstein que también era vegetariano decía que el mundo no sería sostenible si no transitamos hacia un mundo más basado en plantas ¿no? y hacia un mundo vegetariano y lo que estamos viendo hoy ¿no? la deforestación del planeta para para sembrar alimento para criar animales hay que volver a ir y ahora una pregunta muy práctica te resulta te ha resultado muy difícil mantener una dieta vegana ¿qué dificultades has encontrado a la hora de seguir la dieta Boris? sí las más difíciles son las sociales pero creo yo que digamos entre la gente joven hoy es cada vez más más fácil porque porque es mucho más aceptado y porque hay más gente en España que está yendo hacia el veganismo entonces los restaurantes las fiestas ya la gente digamos de alguna manera hay conciencia de que otras personas han decidido no comer animales y se ofrecen opciones pero y lo más difícil desde el punto de vista práctico también es el cómo aprender a cocinar basado en plantas porque eso no lo sabemos y definitivamente hay que dedicarle algo de tiempo para que no sea comer ensalada mixta todos los días porque si la dieta sí se vuelve insostenible hay que hacerla divertida hay que hacerla agradable a los sentidos también y eso reitero es muy fácil hay vídeos hay libros hay cursos hoy en día es muy sencillo pero requiere trabajo no no simplemente pasar la ensalada mixta pero cualquier dieta saludable lo requiere porque si quieres hacer una dieta antiinflamatoria también si no es aprender a cocinar tú mismo pues a buscar alguien que te cocine que sí que hay que tener una logística hay que pensar un poco en la comida que vamos a hacer no hacerla de cualquier manera pero son todas las dietas que cuidan la salud en general sí no hay beneficio sin esfuerzo no hay que no hay que currarlo es un es un trabajo que hay que hacer y pero que se recompensará para toda la vida es es un trabajo que que nos va a garantizar una vejez sin enfermedad que pues es lo otro que se ha comprobado en las dietas veganas es que la la dieta vegana ha dado unos unos años de más no solamente que no solamente sino más calidad exacto sí los periodos de morbilidad mucho menores ¿no? entonces hay que pensar en ese futuro en que hoy en España vemos uno de los índices más altos de Alzheimer del mundo de enfermedades degenerativas de todo tipo ya obviamente las enfermedades del corazón y demás bueno y todos los tumores estrogénicos ¿no? toda la cuestión de la hormona de las hormonas ¿no? del que utilizan para los animales de los antibióticos ¿no? todos los digo que no solo es la carne la proteína animal sino todo lo que lleva alrededor sí sí son los primeros consumidores de antibióticos del planeta son los animales y las hormonas y demás todo eso termina dentro de nuestro cuerpo y algo de lo cual pues no es tan fácil hablar pero también la energía de esos animales ¿no? que de alguna manera se transmite a las personas que se comen ese animal que ha sufrido que ha estado confinado estabulado toda su vida o los pollos con 24 horas de luz sin poder dormir ese sufrimiento de alguna manera termina impregnando el alimento sí aunque sea por las hormonas del estrés ¿no? por decirlo ya sin entrar en cuestiones energéticas y tal solamente por la secreción de hormonas de estrés que tiene ese animal ¿no? que luego nos las comemos nos comemos ese cortisol y esa adrenalina sí y así es bueno y además claro una persona que es vegana que tiene cierta conciencia de su salud ¿no? más allá de que también sea por una cuestión de protección medioambiental o por protección de los animales ¿no? pero que también hay una una concepción diferente de la salud también tendrá que hacer otros cambios en sus hábitos de vida no solo alimentarios sino con respecto al deporte por ejemplo con otros cuidados para su salud ¿es más frecuente esto entre los veganos cuidarse más en otros aspectos? sí es fundamental es un estilo de vida generalmente hacer mucho ejercicio hacer yoga hacer meditación son cosas que digamos que se van incorporando porque de alguna manera esa disposición de energía adicional que viene con el veganismo sí o sí porque esto sí lo he comprobado con muchísimas personas aparte de mi experiencia personal es que se libera una cantidad de energía que hay que encauzarla y que mejor que haciendo ejercicio ¿no? que haciendo yoga es y bueno cualquier tipo de ejercicio aeróbico va a ser más fácil ¿no? desde salir a caminar o subir montañas todo se hace mejor porque la energía es disponible es mayor y también en el trabajo ¿por qué no decirlo? la capacidad de estar horas trabajando porque mi cuerpo es decir la digestión es lo que más consume energía de nuestro cuerpo ¿verdad? así que evidentemente si yo le pongo fácil el trabajo a mi sistema digestivo esa energía que no se malgasta en una digestión de carne la voy a utilizar la voy a tener disponible para otras actividades entonces eso es uno de los cambios que la gente que transita el veganismo encuentra muy rápidamente es una mayor disponibilidad de energía para todas sus actividades en no sentirse cansado en no sentirse que no se puede más ¿no? claro y por lo que dices pues muy compatible con periodos de ayuno intermitente también que también tienen esa misma esa misma ventaja ¿no? al no tener que estar gastando energía en la digestión pues hay mucha más energía disponible sí sí que también es otro otra terapia llamémosla maravillosa ¿no? hacer el alimento intermitente las 14 horas 12 horas también en mi experiencia personal pues lo hago todos los días y creo que es otro gran aporte dejarle vacaciones al a todo el sistema unas horas ¿no? al día muy bien y bueno y luego lo que hemos comentado antes ¿no? que si un vegano tiene su microbiota en equilibrio pues las vitaminas B se sintetizan perfectamente por la microbiota intestinal ¿no? ni siquiera necesitaría quizás suplementación si vigilar ¿no? y si ver que su vitamina B12 esté bien pero que es muy importante también en caso de entrar en una dieta vegana pues cuidar un poquito ese aspecto ¿no? la microbiota intestinal para la producción de vitaminas B es en correcta cantidad sí tal vez hay un punto que no mencioné que es la capacidad antioxidante de los de los vegetales sí, sí, sí lo mencionaste sí, claro que es algo en lo que merece profundizar porque porque no es una, dos o cinco veces no son son 50 o 60 veces más potentes en su capacidad antioxidante que los alimentos de origen animal y su capacidad de restablecer la microbiota también no solamente por su efecto antioxidante sino por los fitonutrientes que tienen en muchos sentidos alimentan una microbiota saludable también yo recuerdo que hay varios estudios por ejemplo en pacientes con síndrome premenstrual o con problemas de hiperestrogenismo esto pasa muchísimo menos en las pacientes veganas que en las pacientes que no hacen dieta vegana ¿no? por ejemplo también es verdad por hacer un poco de abogado del diablo que hay algunas personas que no pueden tolerar la dieta vegana es decir que necesitan de vez en cuando tomar un poquito de aporte proteína animal aunque sea proteína animal ecológica animales de pasto ¿no? muy cuidado pero sí que es verdad que hay algunas personas que por la energía precisamente ¿no? dicen es que lo necesito porque estoy por los suelos solo con la verdura ¿no? quizá quizá esas personas no tengan una dieta suficientemente equilibrada ¿no? y caigan más en lo que tú decías antes de de dietas con más harinas o quiero decir que no sé si hay una dieta universal para todo el mundo ¿no? habrá que ver cada cada persona ¿no? si es capaz de sí definitivamente cada organismo responde de una manera diferente como respondemos en todo en la vida y a nivel nutricional también pero yo encuentro que muchas veces y me lo decía un profesor muy famoso que tuve que ha sido ha tenido pues varios New York Times bestsellers él decía que sus pacientes cuando empezó a hacer a ser coach nutricional sus pacientes no lo seguían veía que no lo seguían y no lo seguían y al final lo que él descubrió es que no lo seguían porque lo primero que tenía que hacer era tratar su su mente y su interior para que después pudieran hacer los cambios más fácilmente y lo digo porque muchas veces son obstáculos psíquicos sí está todo en la cabeza y nos ponemos todo tipo de excusas o todo tipo de trabas para dar esos pasos entonces sí muchas veces primero hay que trabajar ahí luego trabajar en la parte física muy bien pues muchísimas gracias muchísimas gracias Boris por venir y te volveremos a llamar para algún otro otra otra cosa puntual otro tema puntual sobre sobre el organismo en el que eres super especialista y y bueno y luego aconsejanos algún libro tus libros por supuesto aconsejanos algún libro sobre veganismo sobre recetas por poner algo más práctico por ejemplo sí me gustan los libros de pues que están aquí en España los de Teresa Carles a mí me encantan ¿verdad? maravilloso libros muy buenos y luego todos los de Matthew Kenney también hay cerca de nueve o diez tienen muy buenas recetas y y recetas saludables porque eso también debo decirlo cuando empiezo a ver libros de de veganismo de vegetarianismo hay mucha no quería decirlo así pero sí mucha basura hay muchos libros que que están y muchas dietas que son que al final son inflamatorias porque es lo que tú dices que es excesivo de la harina o de los lácteos harinas azúcares lácteos y y muchos procesos o sea productos procesados altamente procesados entonces pues aquí siempre lo más importante es volver a lo más cerca a la naturaleza posible entre menos procesos entre el alimento sea más un alimento integral como la naturaleza lo da mejor eso también y yo sé que un amigo que fue profesor tuyo también ha puesto un restaurante vegano aquí en Madrid ya que estamos aquí nunca hablamos de marcas ni recomendamos nada pero bueno como no es tan fácil encontrar un vegano de buena calidad pues podemos decir si quieres el nombre del restaurante para que la gente aquí está este se llama Mudra Mudra pero también hay digamos hay otras opciones como el el Bonis Deli por ejemplo hace cosas muy buenas digamos bien bien realmente desde un punto de vista de veganismo bien considerado bien considerado con todo pues muchísimas gracias Boris un abrazo un saludo a todos nuestros telespectadores muchas gracias por escucharnos nos vemos el próximo jueves en otro programa de tu salud cuenta muchas gracias Boris gracias gracias Leandra adiós ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 091-758-1940